Buenos días, vamos a empezar con la primera mesa de las jornadas que se llama Freud, la CAN y lo femenino. Y invitamos para que nos ayuden a pensar este tema a Osvaldo Delgado, a Gloria Axman y a Inés Otelo. Los voy a presentar brevemente y van a presentar en ese orden. Primero Osvaldo, después Gloria, después Inés. Gloria es profesora adjunta regular de psicopatología Cátedra 2, docente de la carrera de especialización en psicología clínica con orientación psicoanalítica de esta facultad también. Es analista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Osvaldo es doctor en psicología por esta universidad, es analista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es profesor regular, titular de la Cátedra 1 de Psicoanálisis Freud, de Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos y de la Cátedra 2 de Escuela Francesa. Es también docente del ICDEVA y de la Maestría de Psicoanálisis de la Universidad de San Martín y es investigador en la Categoría 1 del Programa de Incentivos e Investigadores Docentes de las Universidades Nacionales, entre otras cosas. Inés Otelo, bueno, ya la conocen también, que se presentó hace un rato, es doctora en psicología, analista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela de Orientación Lacaniana. Es coordinadora de la práctica clínica de la urgencia y profesora de psicoanálisis de orientación lacaniana, clínica de escritura y profesora titular de psicopatología en musicoterapia. Es también directora de la carrera de especialización de psicología clínica con orientación psicoanalítica en posgrado y es directora de la maestría de clínica psicoanalítica en la Universidad de San Martín. Y es también investigadora en UBASIP y directora de investigación. Y además, bueno, es el alma mater de las jornadas. Bueno, Osvaldo, empezá. Buenos días. Bueno, en principio muchísimas gracias a Inés por la invitación, muy agradecido. Muy importante para mí estar aquí con ustedes para trabajar ciertas cuestiones de una enorme importancia. Tan enorme importancia que justamente yo por mi parte considero a lo que se ha dado en llamar los feminismos, la revolución cultural más importante de las últimas décadas. Es la revolución cultural más importante. Felizmente. es cierto que puede haber aspectos no deseados, ciertos excesos, ciertos desencuentros, ciertos malentendidos, pero así ocurre con todas las grandes transformaciones culturales. Entonces, es tan así esto que uno hasta puede definir qué es una sociedad, cómo es esa sociedad, de acuerdo al lugar que esa sociedad le ha dado o le da a lo femenino. Y nos permite una orientación muy importante. Muy importante. Efectivamente, esto conmociona todo el cuerpo social, conmueve la teoría social y conmueve profundamente al psicoanálisis. Estas jornadas están a la altura de lo que está pasando en nuestra República Argentina con el movimiento feminista. Inés Otelo lo nombraba antes. Y la universidad tiene la obligación de estar a la altura de los debates sociales y culturales que se producen en la sociedad que habita. No puede estar desamarrada de eso porque si no, no es una universidad. Para que sea una universidad viva, tiene que estar inserta en los grandes debates de la época. Efectivamente, yo soy titular entre las tres cátedras en psicoanálisis Freud, que es una de las primeras materias que los alumnos cursan. Y efectivamente se encuentran con ciertas lecturas que realiza Freud que producen cierto efecto a veces de desencuentro, de malentendido y de rechazo. Hay dos vertientes en eso que ocurre. Una que efectivamente Freud era hijo de su época, donde la moral victoriana era la que reinaba, muy lejos de nuestra actualidad. Y efectivamente hay ciertos deslizamientos que deben esperar a Jacques Lacan para que se resuelvan. Es Lacan quien los va a resolver. Pero también hay otros desencuentros con la lectura de Freud por malas lecturas de Freud. Muy malas lecturas de Freud. Yo tuve un debate hace poco en el Consejo Superior de la Universidad por propuestas que eran de quitar de las diferentes materias de la carrera todo aquello que tenía que ver con lo que Freud planteaba sobre la sexualidad femenina. y planteé que como el neoliberalismo contemporáneo no es la economía capitalista fordista de la época de Carlos Marx, si habría que eliminar el concepto de plusvalía en la carrera de ciencias sociales. Cosa que es una barbaridad. Pero además que hay malas lecturas de la obra de Freud y yo les voy a decir algunas cosas que espero que lo sorprendan mucho. De Freud, que es sobre lo que estoy invitado a hablar. Como verá Inés, me mantengo... Como me conoce, ella me observa de riojo que no me... Hay código. Hay código, hay código. Me mantengo estrictamente en ese punto. En la materia psicoanálisis Freud, en construcción de los conceptos psicoanalíticos, estamos haciendo una investigación sobre feminismos y psicoanálisis. No solo teórico, acabamos de tener en el día martes de esta semana la primera reunión en la facultad con la Asociación de Travestis Transsexuales. Es un acuerdo que la cátedra logró, que yo he firmado, para desarrollar conjuntamente con la Asociación de Travestis Transsexuales un trabajo de investigación y clínica. Ya comenzamos este martes pasado. Y ya tenemos un aula aquí que se nos cedió el decano para que funcione como consultorio. Y el trabajo, la redefinición de ciertos conceptos, en intercambio con la asociación. Pero hay ciertos conceptos en Freud que están muy mal leídos. Por ejemplo, en Psicología de las Masas, Freud dice que amar es ubicar el objeto en el lugar del ideal del yo. Pero eso se vuelve superyoico en cualquier momento, ese modo de lazo amoroso. Esto en el capítulo 8. Pero en el capítulo 12 del mismo texto dice que existen en el mundo solo dos cosas que no hacen masa. Y es más, que son disgregativos del efecto de masa. Solo dos cosas. Uno, el síntoma. El síntoma neurótico es radicalmente singular. No hace masa. Esto, ustedes lo saben. Cada uno su síntoma. Como cada uno su rasgo de goce. Su fijación, diría Freud. Pero hay otra cosa, dice Freud, que es que no hace masa y que es absolutamente disgregativo del efecto masa. Y es el amor por una mujer. Ese amor, dice, que no tiene nada que ver con el ideal del yo, sino que funciona como causa, atraviesa todas las limitaciones culturales, religiosas, ideológicas, y de raza, y es el logro cultural más importante de la humanidad. Le estoy repitiendo a Freud. Y es el logro cultural más importante de la humanidad. Y es el logro cultural más importante de la humanidad. Por otro lado, por otro lado, otro texto que conocerán, que es el tabú de la virginidad, que siempre fue tomado, y por Lacan también, en el seminario 17, respecto a la hostilidad histérica. por la desfloración. Si ustedes recuerdan el cuentito, es que en Pueblos Primitivos, ante el casamiento, la novia era desflorada por el brujo de la tribu, una persona especial de la tribu, para que la hostilidad por la desfloración no recaiga sobre el joven marido. Es cierto que Freud dice eso, pero en el texto no hay una sola versión sobre la hostilidad. Hay cuatro. Cuatro. Una de ellas, que es la que más nos importa, es cuando Freud dice lo siguiente. la mujer, siempre ajena, inhallable, siempre con su incógnita, la mujer como tal, por esos rasgos, se nos presenta como sumamente inquietante. La ajenidad, la otredad de la mujer, es absolutamente inquietante para el varón. a eso inquietante el varón como defensa lo nombra hostil. Entonces, en vez de ser inquietantes, radicalmente desemejantes, radicalmente otras, radicalmente inatrapable por cualquier concepto, la posición masculina la nombra como hostil. No es que son hostiles, sino que es una atribución desde la posición masculina. Bueno, lo vemos todo el tiempo. Cada vez que una mujer osa dar lugar a su deseo y decir no te amo más, una respuesta es el asesinato. Como una de las tantas respuestas en la actualidad. eso está en Freud. Cuando Freud se refiere a que la libido es masculina, no se está refiriendo a la teoría de género. Él mismo lo aclara. no encuentro no encuentro un término mejor para referirme a este estado de la libido que masculino. Lo que quiero formular es que la libido es siempre activa. No es masculino como teoría de género. No tiene nada que ver. Es el modo en que Freud encuentra para definir que la libido siempre es activa. Por otro lado, ¿cuánto tengo? ¿Cinco? Entonces voy acotando. ¿Se va siguiendo esto que voy diciendo? Muy bien. En el texto mayor de Freud, un texto mayor que se llama Análisis Terminable e Interminable, lo conocerán, Freud habla de la roca de base de la castración. la envidia del pene y la amenaza de castración en el varón. Pero ese complejo, ese complejo está tratando a la castración de un modo muy particular. Y en verdad, tanto uno como otro, tanto envidia del pene como hostilidad frente a la amenaza de castración, ambos son defensas ante la castración estructural. ni los varones ni las mujeres quieren saber de la castración estructural. Y desde una posición y otra rechazan la castración estructural que ahora les voy a decir cuál es, porque lo dice Freud, no yo. rechazan rechazan la castración estructural, unos con la envidia del pene y otros con la amenaza, la hostilidad, la amenaza de castración. Luego de decir esto, un capítulo posterior del mismo texto, Freud dice lo siguiente, ambos sexos desestiman la feminidad. ese es el punto. La desestimación de la feminidad como tal por lo inquietante, lo inatrapable, lo aconceptual, lo imposible de reducir a una teoría. Alain Badiou, un filósofo francés muy importante yo personalmente valoro mucho. Dice en un texto que fue un seminario que él dio que se llama El siglo, maravilloso texto. A muchos mis colegas de la EOL no les gusta la en Badiou, pero a mí me gusta. Parece muy valioso. Pero él dice lo siguiente, dice, el escándalo freudiano sobre la sexualidad no es que los niños tienen sexualidad. Dice, eso ya lo sabían los padres de la iglesia desde hace mucho tiempo. Casi es un comentario de época. lo inquietante de la sexualidad de lo que produjo Freud, lo más inquietante de todo es que la sexualidad es inatrapable por cualquier concepto y la sexualidad femenina más aún puntualmente. no hay ningún concepto que pueda atraparla. Es estructuralmente absolutamente desfasada de toda posibilidad de ser capturada por un concepto. y efectivamente por eso Lacan nos va a formular y con esto voy a ir concluyendo que la ética psicoanalítica es radicalmente hétero pero no hétero en el sentido vulgar del término como de heterosexual. No tiene nada que ver con eso digo porque también hay críticas de ciertos sectores de feminismo porque Lacan dice que la ética psicoanalítica es radicalmente hétero. No tiene nada que ver con lo que se dice normalmente sentido común de heterosexual. Es radicalmente hétero en el sentido de el más absoluto respeto a lo radicalmente otro a lo radicalmente diferente es poder respetar y agrego y amar a lo radicalmente otro a lo radicalmente diferente a lo que es inatrapable porque ahí hétero quiere decir absolutamente inatrapable por cualquier concepto por cualquier cosmovisión y por cualquier formación cultural es poder entrar en una relación no hostil con lo radicalmente otro porque el psicoanálisis si es algo radical y absolutamente antisegregacionista la ética psicoanalítica es radical y absolutamente absolutamente antisegregacionista es del tratamiento del mayor respeto hacia lo radicalmente otro hay un tema especial que no tengo tiempo aquí entraríamos en otro tema lo menciono simplemente es cuando lo radicalmente otro es un asesino eso es otra cosa o sea tiene el goce oscuro sin límite eso es otra cosa no lo voy a desarrollar bueno dejo ahí bueno agradezco desde ya la invitación a estas jornadas tan numerosas como siempre a Inés Otelo por su invitación a la organización que sé que es numerosa y esforzada mi recorrido es un poco más académico no tan este maravillosamente político en relación al psicoanálisis también lo cual agradezco las palabras de Osvaldo y me interesa situar en esta cuestión más académica las razones este que me llamaron a esta investigación que hace casi 25 años que hago entre la sexualidad femenina en Freud y en Lacan y que por supuesto hoy traigo en una apretada síntesis siempre me gustó la frase de Freud que las voy a repetir y ustedes la conocen que acerca de la vida sexual de la niña pequeña sabemos menos que sobre la del varoncito que no nos avergüence esta diferencia y que en efecto incluso la vida sexual de la mujer adulta sigue siendo un dark continente un continente desconocido para nosotros para la psicología dice es la frase de Freud de 1926 yo titulo a este trabajo el falo y más allá el devenir mujer porque me parece que Freud siempre habló de esta posición en relación a la mujer se deviene mujer entonces voy a enmarcar rápidamente que el tema de la sexualidad femenina cobra mucho énfasis en la última parte de la obra de Freud tenemos estos textos tan ricos como son la feminidad la sexualidad femenina algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica entre otros textos dado que Freud ahí pone de relieve el haber también dejado de lado esa búsqueda de la equivalencia estricta entre el desarrollo sexual entre el varoncito y la niña donde él lo llamaba una especie de paralelismo uniforme entre ambos que sería la ausencia de pene que se traduciría como el horror por el hombre a la castración y el penisneide en la mujer a la cual le va a dar otro tratamiento ahí es cuando empieza el debate para esclarecer la teoría partiendo de la clínica es interesante porque en el texto de la femenidad es donde sostiene que le es más sencillo a las mujeres analistas en la clínica dado que él está interesado y ubicado en pensar la lógica femenina a partir de la relación de la mujer con la madre y muy centrado en tratar de ubicar ese vínculo en la fase predípica y entonces dice seguramente le es más fácil a las analistas mujeres y ahí dice por una cuestión transferencial entonces el debate lo inicia situando una especie de terremoto para la época en ese contexto diciendo que el complejo de Edipo no se verifica siempre y ahí es donde le quita el carácter universal por eso va a poner el acento particularmente en lo femenino en esta fase predípica se trata entonces en este momento para nosotros de presentar algunos conceptos que marcan la posición de Freud en estos años 32 33 y las perspectivas que se abren a partir de la enseñanza de Lacan aquí evocamos la frase esta que a nuestro entender atraviesa la investigación y es esta que les decía en el comienzo la mujer no nace se deviene mujer y esto en contraposición a los posfreudianos que tienen una noción de un abordaje naturalista del sexo Jones decía y Dios los creó hombre y mujer ¿no? en esta porque en el fundamento de los posfreudianos finalmente había una cuestión biológica un menos entonces del lado de la mujer las investigaciones freudianas que culminan entonces en la pregunta acerca de qué quiere la mujer es decir la pregunta por su deseo recorrió el camino de la diferencia sexual anatómica del edipo del superyo y el complejo de castración si bien Freud no lo ubica específicamente es cierto que la sexualidad de la que habla se encuentra alejada del campo de la biología ¿digo bien? el hecho de que la misma esté dirimida por atravesamientos simbólicos castraciones imaginarias para finalmente quedar referida al símbolo fálico que luego veremos ya sea más acá o más allá posiciona la sexualidad del parlante más cercana en Freud mismo de una sexuación a lo que Lacan denomina ya como asunción del sexo es decir una elección en la significación del falo él dice asunción por el hombre y entre paréntesis dice mench de su sexo quiero decirle que está mal traducido mench no es hombre mench es persona es la asunción por el mench entonces por la persona de su sexo entonces vemos que se trata de una elección sigamos un poco más con Freud en el texto inhibición síntoma y angustia de 1926 Freud ubica el lugar nodal que tiene la castración para ambos sexos siendo que para la mujer dice ahí en particular no se puede pensar del mismo modo la castración ella no atraviesa la angustia de castración dado que no hay nada del orden del tener que la atraviese es decir en ese punto Lacan va a decir la mujer en tanto tal no se puede posicionar leyendo a Freud por supuesto y lo dice en el trieb del analista después veremos no está confrontada con el tener y Freud mismo lo ha dicho en ese texto vemos la lectura fina que hace Lacan ahí entonces decimos que además de la lógica que él viene trabajando Freud si aún fuese así de que tuviese que atravesar algo de la castración en la mujer ya fue no se olviden la disimetría del edipo lo que sucede en este tiempo para Freud es que lo que se juega verdaderamente como amenaza es la pérdida del amor lo que hay que destacar es que no encontramos nos encontramos dentro de la lógica freudiana en el terreno del falo que vale como punto de referencia sin distinción de sexos entiéndase bien es el primado del falo no es el primado del genital es el falo en la conferencia 33 de 1932 la feminidad Freud concluye que el enigma de la feminidad no ha podido ser resuelto y que definir lo masculino por la actividad y lo femenino por la pasividad basándose en nociones anatómicas y psicológicas es totalmente insuficiente o sea totalmente disconforme ya hizo referencia a ello el profesor Delgado finalmente declara una tarea imposible definir que es la mujer y lo que le interesa en este punto es seguir su investigación Leo Freud indagando cómo deviene la mujer a partir del niño de disposición bisexual recuerden que él toma el tema de la bisexualidad de sus conversaciones con Fritz y en todo caso se centrará ahí y lo articula con distintos tiempos ahí ya referidos a su propia investigación sobre la castración y el eripo en este tiempo entonces para Freud el complejo de castración será fundamental para devenir mujer y es a partir del descubrimiento de la relación singular diríamos o particular mejor dicho que él establece ahí que da lo que ustedes conocen como las tres salidas para la mujer es decir la niña podrá inhibir su sexualidad y ahí la neurosis que implica la renuncia a la sexualidad fálica la segunda salida que puede conducir a la homosexualidad y la tercera que él llama feminidad normal que establece las condiciones para realizar la equivalencia hijo falo estamos en la época victoriana ubiquemos el contexto es interesante que en la época victoriana y la hemos visto en varias películas de la época la maternidad era la salida por la feminidad la can en el escrito de la significación del falo él sostenía como freud que había una sola libido y que esta es masculina hasta ahí pero ya en el texto ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina comienza un camino distinto a Freud y empieza a hablar de algo propiamente femenino y habla de esta famosa definición que nos ha costado muchos años de poder para poder entenderla de un goce contiguo al masculino y que es propiamente femenino dice la sexualidad femenina aparece como el esfuerzo de un goce envuelto en su propia contiguidad y se realiza a porfía del deseo que la castración libera en el hombre dándole su significante en el falo es decir una cosa es la relación al falo en el hombre y su goce y otra cosa es lo que se vislumbra en este texto que culminará como el goce propiamente femenino tenemos allí también la discusión que él va riquísima a realizar con los pofroidianos Jones y Ellen Deutsch respecto al tema del tratamiento del clítoris como el pequeño pene riquísima discusión dice que ellos han olvidado el consejo de Freud que Freud repite a menudo de no reducir el suplemento de lo femenino a lo masculino con el complemento de lo pasivo a lo activo dice los pofroidianos han olvidado lo que ha dicho Freud es algunos años más tarde en el seminario del acto psicoanalítico del año 68 donde declara en definitiva dice Lacan convendría saber dónde se ubican las cosas por ejemplo en lo que respecta al goce femenino resulta muy claro que ha sido completamente dejado por fuera del campo es fuerte en el año 68 dice que el goce femenino quedó totalmente fuera del campo el hecho escuchen esto porque también es fuerte el hecho de que la libido sea solo masculina definida de este modo deja las cuestiones totalmente del lado del falo por ello Lacan señala que en tanto sea el falo solamente la común medida en lo tocante a la mujer hay que poner en duda la llamada frigidez quiere decir que todo lo que se denomina frigidez es leído desde el falo y él dice bueno pongamos en duda la llamada frigidez recién empieza a investigar las cuestiones del goce femenino Lacan no se caracterizó como Freud en quedar obstaculizado en su investigación acerca de lo femenino por cierto empecinamiento que podríamos llamar la roca viva de la castración es decir la envidia al pene no quedó ahí en el seminario 17 finalmente también dice algo bastante contundente dice sobre esto a veces Freud escurre el bulto nos abandona abandona la cuestión en torno al goce femenino bueno habría que decirle Lacan la época victoriana así la temática del goce femenino va cobrando mayor peso en su enseñanza y es en los años 70 donde afirma que Freud postula que solo hay libido masculino y dice esto en el seminario 20 y esto quiere decir ¿qué quiere decir esto? dice sino que un campo nada deleznable queda así ignorado es decir ya está en las puertas de formular el goce femenino las fórmulas de la sexuación entonces presentadas por Lacan entre los años 72 y 74 buscan dar cuenta de la variedad clínica a partir no del falo sino de lo que va a llamar función fálica ya es una función matemática que divide el campo en dos lado hombre y lado mujer pero como posiciones lugares para cualquiera de los seres que hablan cualquiera puede estar o no de un lado o del otro el goce femenino entonces goce singular separa la posición de ella cualquiera puede decirse ella en el goce y cualquiera puede decirse él en el goce qué trata con esto Lacan es el último intento de hacer del psicoanálisis una ciencia es decir hallar un matema una solución que intenta escribir una fórmula transmisible nada menos que la de la relación sexual indica que el practicante debe usar las fórmulas para no perderse en el sentido en los relatos se trata justamente de la escritura clínica de la asunción del goce y el goce femenino viene a dar cuenta de que su relación al falo la de la mujer en lado mujer es solo contingente ella no está tomada del todo allí eso la hace no toda respecto de ese goce para terminar mujer y madre queda por ubicar que Lacan también se ocupó de distinguir la mujer de la madre del mismo modo que siempre se ocupó de separar histeria y feminidad es decir para Lacan una cosa era la posición histérica y otra cosa era la posición femenina no la vamos a desarrollar ahora pero si una breve referencia a la separación de la mujer y la madre en el texto ideas directivas para un congreso de sexualidad femenina en el año 58 se pregunta si la mediación fálica es decir ser madre drena todo lo que puede manifestarse de pulsional en la mujer es decir si una mujer ahí se realiza en tanto madre y él duda de eso dice ser madre es una cosa la mujer es otra cosa la pregunta misma entonces ya supone la respuesta que va a venir años más tarde y mientras tanto uno puede decir la madre es y esta respuesta la daba él suficientemente buena tal como señalaba su amigo Winnicott y él le repetía a Lacan a su auditorio entonces para finalizar ahora sí diré que la perspectiva que toma la enseñanza de Lacan es la de responder a los cambios de la época y de allí que las fórmulas surgieron como modo de respuesta las presentaciones clínicas de sus últimos años en donde las discusiones con las feministas tomaron mayor relevancia Lacan declara en el atolondradicho que no obliga a las mujeres a tomar la vía de la solución fálica y es donde sitúa la especificidad de lo femenino en un más allá del falo pero no sin él es un goce suplementario no es fálico suplementario y contingente la modalidad del goce femenino que Lacan reserva para la mujer una por una está abierto entonces a la contingencia del encuentro y en la especificidad de situarlo más allá del falo posición femenina resultante del devenir y agrego devenir de los anudamientos entre el deseo el goce y el amor muchas gracias aplausos 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 bueno yo les agradezco mucho la verdad es que uno prepara algo pero bueno también va repensando lo escrito en relación a escuchar a colegas que vienen investigando como Osvaldo y Gloria desde hace muchísimos años y escuchando a Osvaldo se me ocurren dos cosas primero el tema de textos prohibidos ¿no? recordé que bueno les decía antes que el año pasado a raíz de la toma y de todo esto que nos ha conmovido tanto en la calle en el hospital en la universidad uno de los temas que surgió era esto ¿no? bueno si habría que seguir leyendo algunos textos de Freud y la verdad es que a nosotros como docentes nos angustió entonces cuando uno se angustia mejor en lugar de pasar al acto fue juntarnos y discutir y hablar y fueron reuniones muy importantes para nosotros ¿no? nosotros decíamos ya no somos los mismos después de todo lo que transitamos como cátedra discutimos hablamos y la verdad es que quienes transitamos la universidad durante el proceso nos angustió muchísimo la idea de pensar que pudiera haber libros prohibidos la universidad hay que leer y a partir de lo que uno lee discute dice acuerdo no acuerdo tengo esta ideología tengo esta posición clínica este paradigma me atraviesa pero algo y por eso me parece crucial digo recordé todo esto cuando Osvaldo dijo en el consejo superior el ex consejero superior y digo también el privilegio que haya un psicoanalista como Osvaldo Delgado en el consejo superior y que digo porque estar en la universidad ocupando cargos dirían mis colegas de la cátedra fuera de la zona de confort ¿no? porque si algo no es confortable son esos lugares es también crucial en relación a la decisión de hacer existir el psicoanálisis ¿no? si uno no está bueno digamos a la universidad como institución no le interesa particularmente psicoanálisis le interesa que se enseñe entonces ¿quién va a meter los contenidos? bueno va a depender de la decisión que tomemos los que estamos en la universidad por eso bueno cuando escuché esto recordé el estremecimiento frente a la idea de libros prohibidos quienes estudiamos en el proceso sabemos que estudiamos en una facultad donde no se veía Freud los alumnos cuando digo esto me preguntan ¿y qué leían? y yo mucho no me acuerdo qué leíamos pero bueno voy a saltear algunas partes digo esto y voy a saltear algunas partes porque también recordé que la conferencia sobre la feminidad en aquellos años del posgrado que daba Osvaldo y otros colegas se trabajó mucho el tema de la feminidad y esa conferencia es una conferencia a la que hay que volver ¿no? y yo llamé a esto que escribí leer en clave entonces bueno porque este tema en la universidad y desde las cátedras que conduzco convocamos permanentemente a los estudiantes a comprometerse en la interlocución con la civilización que sostenemos es el partener del psicoanálisis me van a escuchar mucho decir eso creo que hay que recordarlo todo el tiempo me interesa plantear aquí la afirmación de Jacqueline Miller quien sostiene que el psicoanálisis no es revolucionario ya que no se propone cambiar el mundo y sin embargo es subversivo en tanto va en contra de las identificaciones de los ideales del para todos de los fenómenos de masa sin embargo es muy probable que quien esté atravesado por el discurso analítico pueda decidir acerca de su posición sobre ciertas cuestiones que atraviesan la vida política ya que finalmente todo es político más allá de las identidades el psicoanálisis se dirige hacia las identificaciones localiza los semblantes y identifica lo singular del modo de gozar Miller sostiene que el psicoanálisis da lo que Stendhal llamaba la audacia de no ser como todo el mundo es maravilloso enfrentar al sujeto con su propio vacío permitiéndole así despejar el sistema que a su pesar ordenaba sus lecciones y su destino la época vive la pulsión a su modo los objetos que la tecnociencia pone a nuestro alcance introducen modos de gozar que en otros tiempos ni imaginaríamos los mecanismos de control las políticas las segregaciones nos sorprenden nos enojan o indignan y sin duda no pueden resultarnos ajenas es necesario situar de qué hablamos hoy la familia y la ciencia las nuevas ficciones jurídicas los nuevos síntomas que remiten a la fragilidad del padre parentalidades en el lugar de las familias que conocíamos y tal como lo planteó Eric Loran en esta facultad están del lado de lo real Lacan transformó el estatuto del padre freudiano con su referencia en el edipo situándolo en relación con una mujer voy a saltear la conferencia 33 porque ya lo han trabajado muy bien hay que volver a esa conferencia y me interesa situar un Freud Vilma Cocos el año pasado nos lo recordó un Freud que hace referencia a las mujeres psicoanalistas y a sus importantes contribuciones además de escuchar a veces a su pesar a una Ema que le dice cállese y él dice y yo accedí eso también es un detalle que me parece fantástico un Freud que viene de la neurología en Clave Lacan podríamos leer que Freud pone a la mujer en el centro de sus investigaciones las escucha aprende de ellas las deja hablar y explica que ella como el hombre tiene por primer amor a la madre pero que más allá del falo alcanza otro goce alejando así la significación fálica de toda anatomía concluye Freud que si queremos saber de la feminidad hay que investigar las experiencias de la vida o dirigirse a los poetas y a ellos nos lleva Lacan esta vez en su discurso de Roma con el poema de Tudal entre el hombre y el amor hay la mujer entre el hombre y la mujer hay un mundo entre el hombre y el mundo hay un muro en este escrito nos habla de Freud sosteniendo que comprendió acabadamente el alcance seductor del imaginario pero no se dejó engañar y su posición nos asombra entrando en el juego del goce del sujeto Freud implica al sujeto en su mensaje y agrega Lacan para que el mensaje del analista responda a la interrogación profunda del sujeto es preciso que el sujeto lo oiga como la respuesta que le es particular y así entran las mujeres una por una tomándose Freud libertades con la exactitud de los hechos cuando se trata de alcanzar la verdad del sujeto la construcción de una obra epistemológica monumental que subvertiría la cultura el psicoanálisis tendrá como protagonistas a Freud y las mujeres a Freud con las mujeres abriéndose paso en un mundo de hombres Lacan lee a Freud retorna va más allá y en el liturater afirma que lo femenino se localiza entre el centro y ausencia entre el centro y ausencia ubicando un espacio muy singular sin bordes limitados Miquel Basol que también estuvo con nosotros dirá de esta desbordada ni la maternidad ni la encarnación del falo en el hijo pero tampoco ninguno de los diversos símbolos de la feminidad agota el territorio de lo femenino terra incógnita que está fuera del mapa del falocentrismo entre centro y ausencia ubica Lacan a la mujer afirmando que no existe ya que no hay mujer ruiseñor es decir en Clave Miller hay que leer ese texto de Miller no hay mujer que represente a la especie la mujer es una por una aunque hagamos el esfuerzo por hacer existir la comunidad allí donde el otro no existe leer a Freud en Clave Lacan y a Lacan en Clave Orientación Lacaniana de Miller nos posibilita leer la conferencia 33 con Aum donde afirma contundentemente el falo es la objeción de conciencia que hace uno de los seres sexuados al servicio que tiene que rendir al otro la mujer define con una posición que señale como no todo en lo que respecta al goce fálico el psicoanálisis enseña así algo sobre el poder del que el patriarcado es su rotunda manifestación y es acerca de la influencia que se puede ejercer sobre el semejante ya que no hace falta mucho para imponerse esencialmente algunas palabras bien elegidas a la vez también entendemos de qué modo la mujer logra con su goce otro subvertir lo prohibido por el otro de la prohibición paterna superyoización de la pulsión como llama Miller que la articula y la separa del otro nos proponemos hoy conversar con los feminismos tampoco allí hay identidad las posiciones son diversas las tácticas y estrategias también las mujeres una por una pero marchando juntas levantan desde hace muchos años sus voces sus pancartas sus pañuelos nuestra historia tiene pañuelos blancos que hoy son símbolos patrios y que han sido levantados por mujeres extraordinarias también recorren nuestras calles los pañuelos verdes celestes naranjas voces que se alzan discrepan con consignas unísonas y voces singulares mujeres que marcharon por el derecho a voto por la igualdad de oportunidades por el derecho a elegir vivir la sexualidad de algún modo esa es la política también del psicoanálisis su ética la oportunidad singular el voto y la elección íntima y privada el goce siempre queer bueno agradecemos a los tres las valiosas claves de lectura que nos dieron para recorrer las jornadas y bueno y abrimos el espacio tenemos un ratito así que vamos bien llegamos hasta preguntas comentarios aprovechen a los invitados que los llamamos a hablar de un tema del que es muy difícil hablar así que al principio del siglo pasado no recuerdo si en 1908 o 1910 se realiza acá en Buenos Aires una gran manifestación por el derecho al aborto no recuerdo si en 1908 o 1910 pasó tiempo a la semana posterior se realiza otra manifestación que se llamó primera gran manifestación nacional masculina encabezada por la jerarquía de la iglesia católica y los positivistas que eran los directores de los hospitales y directores de los hospicios en donde las chicas cuando llegaban a la pubertad eran internadas ambos del brazo encabezaban la manifestación en contra de la manifestación de la semana anterior a las que encabezaban la manifestación las llamaban fetiquistas o fetichistas en su época se llamaban fetiquistas eran fetiquistas fetichistas porque usaban collares aros pulseras la jerarquía de la iglesia católica y los grandes positivistas que eran ateos de la mano ambos en contra de esa manifestación porque era disputar el poder masculino las fetiquistas eran en general eran italianas españolas y judías polacas anarquistas que eran poetas trabajaban escribían cuentos novelas poesía y participaban de los sindicatos eran militantes sindicales luego de esa primer gran manifestación nacional masculina hubo una gran represión respecto a las llamadas del tercer sexo porque así eran llamadas que eran seres del tercer sexo había hombres mujeres y las del tercer sexo que eran esas militantes sindicales estamos a más de un siglo más de un siglo y todavía nos seguimos encontrando con esto el debate que Inés Ote lo planteó el debate no es si se está a favor o en contra del aborto ese no es el debate porque eso no puede ser jamás una decisión política de conjunto es algo absolutamente singular y de cada momento de la vida de alguien esa decisión cada uno y en determinado momento de la vida puede tomar una decisión u otra no es a favor o en contra es para que no se sigan muriendo chicas humildes entre 600 y 700 por año todos los años por hacerse el aborto en lugares clandestinos esto en la actualidad no se trata solo de la jerarquía de la iglesia católica y no están los positivistas pero sí es los hoy en día diferentes agrupaciones evangelistas que están a la cabeza de estas manifestaciones ¿sí? y fíjense en ustedes que portan como estandarte un muñeco que es un feto ¿sí? portar como estandarte un muñeco que es un feto revela el goce oscuro que los habita porque llevar como estandarte un muñeco que es un feto es revelar cuál es el goce oscuro que los habita la muerte misma los que se llaman defensores de la vida paradójicamente nosotros lo leemos como psicoanalistas su enunciación es de muerte quería decir esto aplausos quería hacer una consultita en el año 1960 Lacan en el seminario 7 tiene un capítulo que aborda la cuestión de las mujeres tomadas como bienes que ya venía trabajado en el seminario 4 en el seminario 5 en donde el cuerpo de las mujeres es tomado como objeto bien a ser intercambiado Lacan en el seminario 14 estoy tomando una referencia de 1960 como para ubicar más o menos la etapa de la enseñanza de Lacan donde Lacan tiene un capítulo del seminario 7 en donde habla de la cuestión de los bienes y dice el nacimiento del poder perdón el nacimiento del poder es el dominio del bien en donde las mujeres quedan ubicadas como objeto a ser intercambiados y que después en el 14 reformula diciendo el cuerpo de las mujeres en el acto sexual adquiere valor de goce entonces mi pregunta es la siguiente retomando otra frase también de Freud que dice cuando un hombre está investido de poder le resulta muy difícil abusar de él quería ver qué tratamiento es posible de hacer dentro del psicoanálisis sobre una teoría del poder para poder pensar si un análisis no tiene que ver también con poder desenlazar estos efectos de discurso que ubican a las mujeres en ese lugar que muchas veces es tan nefasto eso solo gracias si yo querría hacer una pregunta a Osvaldo Delgado porque nunca había escuchado con tanta claridad cuando retomó análisis terminable interminable nombrar a la roca de base con la que se choca un análisis para Freud desestimar desestimación de la feminidad entonces mi pregunta es si entonces la desestimación de la feminidad no se vuelve con este texto un problema clínico un problema de todo análisis y en ese sentido un análisis abordaría ese problema no solo la ética del psicoanálisis que como lo demostraste muy bien es radicalmente heteró sino que la experiencia analítica deja a Freud este problema ubicándolo en todo análisis para una experiencia analítica que hacer pasa a ser que hacer con la desestimación de la feminidad la primera pregunta ¿dónde está? la colega ¿qué hacer por parte del psicoanálisis respecto a la cuestión del poder? ¿sí? ¿qué podría pensar en la cara en la teoría del poder también porque de eso mucho no se habla pero de eso no se habla parece que es posible encontrar la necesidad del poder y no va a decir cuando se trabaja la cuestión de género esto queda como muy borrado la cuestión de la mujer como se convierte con su piloto ¿sí? ¿te parece que queda borrado? ¿sí? yo no es la voy a responder pero no no considero que queda borrado justamente está en el núcleo de la cuestión del debate no sé si es en ese sentido pero es lo que yo tomaba en aún cuando dice Lacan el falo es la objeción de conciencia que hace uno de los seres sexuados al servicio que tiene que rendir al otro la mujer entonces me parece que yo tomaba como me parece que en ese sentido justamente de lo que se habla es en relación al poder me parece que ahí es donde uno puede ubicar como lo fálico finalmente el patriarcado da cuenta de esto una de las formas de dominio y de poder sobre el otro el nombre perdón el nombre de la relación con el poder es justamente el patriarcado como tal el patriarcado como tal que hemos heredado y en el cual Freud también quedó enredado en ciertos puntos el patriarcado efectivamente da cuenta de una posición de poder como tal y por eso dice para someter al otro hacen falta solo algunas palabras bien elegidas una es bueno tengo el falo me parece que es un modo en el que el patriarcado ejerce ese poder y justamente el psicoanálisis va en el sentido contrario ahora dando eso Graciela Tustanosky vení vení a para porque vos preguntás por el tema del poder en Lacan hay un texto de Lacan que es la dirección de la cura y los principios de su poder y bueno en el primer parágrafo de dirección de la cura Lacan dice que la impotencia para sostener auténticamente una praxis se reduce como es común en la historia de los hombres al ejercicio de un poder justamente el psicoanálisis se puede ejercer si se rechaza el poder de la sugestión Lacan toma fuertemente posición en relación al poder si quería responderle quería responderle a Daniela si ahí al tomar como desestimación el complejo porque hay varias cuestiones más a desarrollar que yo fui acotando Freud se pregunta respecto a la cuestión de la prohibición edípica y la prohibición edípica es un argumento que viene a velar la castración estructural por ejemplo en más allá del principio del placer no en malestar en la cultura Freud se pregunta respecto a la cuestión de la prohibición y si la pulsión no se satisface plenamente porque está prohibida o por otra cosa y se responde que la pulsión no se satisface nunca plenamente no porque esté prohibida sino porque es imposible o sea lo que define la no satisfacción plena de la pulsión está dado por una imposibilidad estructural sobre eso se montan las prohibiciones las prohibiciones son interpretaciones de esa prohibición estructural y en esa misma línea viene toda la cuestión de la envidia del pene la amenaza de castración como respuesta neurótica a esa castración estructural que en análisis terminal interminable Freud lo nombra así son palabras de Freud ambos después de hablar de la roca de base en un capítulo en el otro dice ambos desestiman la feminidad esto es muy importante quien lo abordó yo creo que vos conoces suficientemente quien abordó esto en un texto excelente es María Lembrus respecto a la posición freudiana y los modos de resolución por parte de Lacan de esto ambos ellos desestiman la feminidad como tal y está escrito en alemán yo siempre busco los términos en alemán se trata exactamente de esa misma palabra y ese mismo concepto desestimación bueno última ya tenemos que entregarla ¿no? Sí, sí una más y listo porque si no hay tiempo para para responder ¿qué tal? bueno agradecerles la mesa y quería hacer como una pregunta para cada expositor a Osvaldo si podías desarrollar ¿qué quiere decir que le ha libido es activa ¿no? en su distinción me parece que es interesante retomar eso y leerlo de otro modo en su distinción con masculina y después pensaba en lo que planteaba Gloria si no podemos también decir ya que no se trata de naturaleza y biología que también se va a tratar de devenir hombre ¿no? si también podemos pensarlo así devenir mujer devenir hombre o devenir varón ya no sabría ni cómo nombrarlo y a Inés quería no sólo preguntarle sino agradecerle la posición femenina que hace que dentro de la universidad y dentro del discurso universitario nos veamos afectados y causados y trabajados por lo que sucede en la época en la civilización por lo que venimos conversando con nuestros estudiantes ¿no? en ese sentido pensaba en la cita de Lacan en el seminario 20 como objeción de conciencia que Lacan también dice ahí nomás en esa misma clase que el falo es contingente y si podía decir algo sobre eso y cómo lo podemos pensar en esta época en la época de la declinación del padre ¿no? muchas gracias por la mesa bueno una palabra porque me parece que es dejar planteado lo que va a pasar estos dos días creo que sí que la cuestión de lo femenino lo contingente eso me parece que la universidad y los cuatro discursos ¿no? permiten justamente ubicar relaciones de poder y en todo caso el trabajo que hacemos los psicoanalistas y particularmente porque estoy adentro y sé que de eso se trata en estas cátedras pero también con mis colegas que conozco muy bien me parece que justamente la posición femenina como como la llama Tomasa me parece que más bien tiene que podría pensarse en este esfuerzo de justamente no ejercer el poder del amo o el poder del profesor universitario sino tratar de hacer de esto una transmisión ¿no? y entonces la cosa se invierte se complica se nos desordena bueno lo que nos termina pasando pero creo que hacia ahí vamos ¿no? sí una palabra también creo que bueno lo dije en el texto respecto de la naturaleza obviamente no hay naturaleza para el hablante en ese sentido el cuerpo es una construcción ahora devenir mujer es otra cosa me parece que Freud lo que va a ubicar ahí es que igual que Lacan que el hombre gira en redondo en relación al falo por eso hace conjunto mientras que la mujer trenza y Lacan va a decir en el 21 por suerte existe una mujer para trenzar porque si no el hombre gira en redondo si no agarra sentate en tu living y fijate como tu marido agarra el control remoto y ahí está y entonces por suerte ella de vez en cuando viene y le dice ¿por qué no salimos a dar una vuelta? y por suerte están las mujeres que trenzan es otra cosa la referencia Tomasa es de Freud que toma son los textos de sexualidad femenina él dice la libido es masculina y continúa diciendo lo llamo masculina en realidad es activa siempre es activa por el momento no encuentro un término mejor para designarlo simplemente eso y después les recomiendo que puedan leer de Rita Segarto del texto las estructuras elementales de la violencia el capítulo 3 la célula violenta que Lacan no vio un diálogo tenso entre la antropología y el psicoanálisis y para que en la página noventa y ocho y noventa y nueve tomen la cuestión de hombres y mujeres en relación a la cuestión del falo donde hay una teoría antropológica muy interesante que nos puede servir mucho para pensar respecto de en ciertas construcciones míticas el robo que los varones realizaron de un pueblo primitivo de unas flautas que guardaban las mujeres que venía a tener el valor simbólico del falo y mediante un engaño los varones le roban eso y se apropian de eso y a partir de ahí se empieza a construir el orden patriarcal y fálico de esa cultura es muy interesante suena raro pero Rita Segato es alguien realmente verdaderamente brillante hay que leerla a la letra y hay que leer a qué se está refiriendo con eso que ella llama ese robo que no lo llama ella no es que es una descripción de ella sino que el relato el relato que le hacen las mujeres de la tribu de haber sido desposeídas con un engaño de su relación con el falo es muy muy interesante como les recomiendo también que lean de Robert Graves La diosa blanca bueno muchas gracias a todos y seguimos con la próxima mesa gracias 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 por ver el video.